Señores, señores, vamos a bailar las cumbias del recuerdo Agarrando parejita dice Ya estamos aquí Porque no estamos allá en Seri Compadre Uy, pero que es ahora Un poquito mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece A radiante sol que amanece Mi entendiente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mi entendiente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y el saludo va Para la gente allá de Puebla Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Mi entendiente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mi entendiente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y se va la comia Pasa las seis de la mañana Música